Le vamos a ceder el uso de la palabra en primer término para hablarnos de los excelentes recientemente. Escucharemos un mensaje del señor gobernador. Adelante, señor secretario. Gobernador, nos ha instruido el gobernador del estado en el hacerles una... Lo que se hizo, me parece muy correcto extender mi reconocimiento a quienes hicieron posible toda esta organización. Yo tuve la oportunidad de estar en este evento en el año 2011. De esta feria, considerada la feria más importante turísticamente. Tuve la oportunidad por instrucciones del gobernador de reunirme con el gobernador de Sinaloa. Como ustedes saben, el tianguis turístico 2018 será... Posteriormente a la inauguración del pabellón, el secretario... La fotografía de abajo es como le llama la atención al sector que solo se participaron, incluyendo el bailable que depende del gobierno. Hay cuatro municipios. Adelante, por favor. Estas imágenes, esta es la... ...de otros países acercados al pabellón de... ...un encuentro con medios nacionales... ...1,2,1... Ise... ...1,2,4... ...1,2,2,3,4...